De la mano de Paul Denning y Direwolf nos llega Dune Imperio, un juego inspirado en las películas y el universo literario de Frank Herbert, donde encarnaremos una de las grandes casas nobles del imperio enfrascada en una guerra por el planeta Rakis y sus codiciadas especias. Y hoy en Gaming Dragons, abrimos su caja para que puedas apreciar todo lo que incluye este juego de mesa. Dune Imperio es un juego altamente temático que combina la estrategia de la colocación de trabajadores, el deck building y la gestión de recursos. Cuando estoy hablando de que es temático, no es solo las ilustraciones como tu típico euro. El manual del jugador se toma la molestia de explicarnos múltiples de los conceptos y las facciones que hacen único el universo de Dune, y nos muestra como tanto el tablero, las cartas y la iconografía reflejan la temática. Es bien claro que este juego fue diseñado principalmente para 3 o 4 jugadores, y por eso nos trae un manual especial para jugar en solitario o en pareja. Por si hay dudas, nos incluye también una conveniente honja de referencia con descripciones de las ubicaciones del tablero. Los primeros componentes que vamos a sacar son las fichas de la alianza, unos tokens para marcar los tracks de cada facción en el tablero. Y luego sacamos este magnífico tablero, que si se fijan bien, está dividido en recuadros de colores representando las facciones que influencian el conflicto en Dune. Pero antes de ver el tablero en más detalle, primero debemos escoger nuestro personaje principal con sus habilidades únicas. Como ven, hay dos por cada casa noble, pero dos jugadores no pueden repetir la misma casa. En lo que observan los líderes y sus habilidades, aprovecha y suscríbete a nuestro canal y dale click a esa campanita. Eso nos ayuda con el algoritmo de YouTube para mostrarte nuevo contenido tan pronto sale en el canal. Regresando a las cartas, vas a notar que detrás de cada líder hay una conveniente honja de referencia con las acciones que puedes hacer en tu turno. Y hablando de cartas, ese mazo de cartas es enorme. Como te decía, parte fundamental del juego es el de Peel. Las primeras cartas que ven, tienen una contraportada azul y se usan solamente para simular a un oponente en partidas a solitario. Ahora bien, esas otras, con la contraportada negra y el logo de Dune, esas son las cartas de imperio, son las cartas que vamos a ir adquiriendo para nuestro mazo y usándolas para cada una de las acciones del juego. Puedes observar su arte, su iconografía y algunas de ellas hasta tienen en la parte inferior una habilidad especial. Y si te creías que eran todas las cartas, pues no, tenemos estas otras pequeñas que incluyen las cartas de intriga que se dividen en tres, las de trama, las de combate y las de fin de partida. Y además tenemos un pequeño mazo de cartas de conflicto divididas en tres etapas. Por último, les dejamos la parte que muchos aman y otros odian, la maderita. Aquí podemos ver los agentes y los marcadores de cada facción en conjunto con los recursos del juego. Yo sé que ya muchos de ustedes están pensando en reemplazar estos componentes por plástico, ya sea el elusivo Great Deluxe, que casi no se consigue, o a lo mejor añadir unos componentes más bonitos y elaborados. Bueno, si te gustó el unboxing, no lo pienses dos veces, dale like al video, manitos arriba. La verdad es que ha sido un desleite para nosotros traer este juego al canal. Paul Denning y Direwolf han hecho un trabajo espectacular proyectando la temática de la película y las novelas de este juego, de hecho, si no has visto la película, ve y vela porque están muy buenas. Nosotros nos pasamos quejando de lo malo que son algunos de estos juegos inspirados en franquicias, pero este juego es extraordinario. Y no lo digo yo, miren las más de 20 nominaciones a distintos premios, miren lo rápido que se acaba cuando llega a tienda y miren los ratings en la World Game Geek donde sobre 10.000 personas le han dado un 8, un 9, un 10, eso dice mucho. Yo pienso que de aquí a 5 años todavía vamos a estar hablando de Don Imperium. Espero de corazón que este video haya sido de su agrado. Yo soy Mario Vélez con Jay Mercado en la cámara para Gaming Dragons y nos vemos en el próximo episodio.